Tal vez Tú no entendías y yo no pude entender Hoy este frío se nos quedará en la piel Y con esta distancia tal vez puedas entender Que todo lo que muere ya no volverá a nacer Tal vez me iré Acostumbrando a no tenerte aquí Tal vez seré Solo una sombra que se pierde, que se va detrás de ti Tal vez no sean necesarias tantas palabras Solo tal vez Solo tal vez Tal vez Tú pensabas esto no puede suceder Con tanta vida y yo muriéndome otra vez Tal vez si doy un paso tendré que retroceder Tal vez Tú no entendías y yo no pude entender Hoy son mis ojos los que lloran sin querer Y con esta distancia tal vez puedas entender Que todo lo que muere ya no volverá a nacer Tal vez me iré Acostumbrando a no tenerte aquí Tal vez Seré Solo una sombra que se pierde, que se va detrás de ti Tú ves, no sean necesarias tantas palabras Solo tal vez Solo tal vez Tal vez Tal vez Me iré Acostumbrando a no tenerte aquí Tal vez Seré Solo una sombra que se pierde, que se va detrás de ti Tú ves, no sean necesarias tantas palabras Solo tal vez Solo tal vez Solo tal vez